Agricultores del municipio de Hostos se quejan por las deplorables condiciones en que se encuentran la carretera y caminos vecinales del paraje Yuca de la referida localidad. Afirman que las vías están en condiciones intransitables, lo que les dificulta trasladar los productos agrícolas que cultivan. Cuando eso está abaratado, te cuento para que no está abaratado. Allá no hay carretera, es un camino vecinal para acabar, que ni los calchores en goma, que estudian cuando quieran. Y aquí estamos sin pabrino, aquí ya más y sin digo, para coger los fuegos. Lo único que se lo digo es el Ramón de Cundes. Narran que deben valerse de caballos, pues en vehículos de motor se le hace imposible el penetrar a las zonas de siembra. En cámara Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.